Vamos a complacer a mis niños, yo les quiero dedicar esta rola especialmente a ellos Porque vamos a tocar un éxito, Zamora y Conguero, como se debe de escuchar Uno de los grandes éxitos Vamos a verla Aquí en el amor Vamos a verla de chaloche para El Guayabas Mister Rufato Debe Para verse Sabroso El más sabroso Venga, salve, sea para Perito Incomendable Mami, ven, mami Yo no sé La que está torcida como Cheto Venga Toda día me gusta Venga para mi niña de cristal Y la reina es el imperio El más sabroso A la carne es el almoza, Salvador, Chiquio, Javis Edgar, papá, y el bombi Si no hay Ay, 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 ay Si no hay el amor Oye el amor El más sabroso Para Pariana Y Yulio Skuya El más sabroso Vamos a decir En tu mirada te enamoró Te enamoró Y su amor es moreno Como la goza con su padrino El más sabroso El más sabroso El maldito pollo Sacate con leche, chiquis, corbatas Barrosito el sur del cabine Los Ángeles, California Este tema se le dijo a mi hermosa Susa El más sabroso El más sabroso Música El maestro Solo para las ranas a Marilaco El más sabroso El más sabroso Para Pichín, Luquina Les vimos vices La hermosa Eva Exiliado del sabor Ya la mostro Malditos chamacos rebeldes Para Chiclo, Zona, Sol Enano y la gente de Miravalle Para patas masoneros del barrio El Pachito Loquita, Ceseca, Dumbo y Cuco Y gobernables cortesía de Fabián Y su amor es Tela Para Creciera Rodolfo el Pequeño Reyes Santiago Activo Moquiqui Para Largo El barrio de Jesús Y su amor rocío Soy el amor Para el Charves y Teres Por fin llegó Por fin llegó Para el Garge Jardeten así con Tlaxcala Para el Guipo Rotillo del Mar Y la Gárgola Resposa Mari Vamos a hablar Salta a los Miguelitos El increíble sonido Samurai Suave Venga para mi linda Martota Y su pequeña Michelle Seguidora en discutir El más sabroso Para el Bebecos El padrino Y los muñecos de la quinta Para mi hermosa Monce Cortés La Pequea Acá la chica Así comparable Siempre con el Miguel Miguel Martínez Es otro Venga para mi Santicristos TNT En Los Ángeles, California Mariette Forever El Zapadrote del Monte El famoso tesorito Para Lula, Chiquis Coco, Cuñado El paleta El más sabroso A los negros de la esquina Música Venga para Angelito Corjito Angelito Corjito Y la gente de Coronaco Mi corazón Se siente así El tal De Wichito Balibán Venga para el Adolfín Para el Alfredín Para el Danielín Para el Omarín El más sabroso Y todos los que acaben El más sabroso Bueno y Ángeles Esta se le dedico Inseparables de Cholula Inseparables de Cholula Sánchez Los Miguelitos Sabor Márez Cardoso Esposa Pati Tierra del Barrio Chepo Siempre aferrados a El más sabroso Para mi compadre Lucas Y los chúteros de Cholula Seguida se vuelve mi enfermedad Por eso te seguiré hasta la eternidad Para el Carlos y el Mancho Remis Saladitas Ocho y Totona Y Cholal Unido Ancho Guapo Remis Guerrero Cruz Por los días 12 de Marzo Miguel Martínez Para Maldito Pocho Sacatelco Para el Corbata Su gran amor Brenda Para sonido Fantasía Latina De los hermanos Sánchez Llamas Guapacho Y Ancina El más sabroso El más sabroso Para un saludo Mi corazón Se siente Para San Castillo Ay, ay, ay Ay, el amor Venga para Bebé Castillo Sin llego Para Esteban Y tienes 13 Y el Cuatemocha Todos los fuerzos de la máquina Salud a los siguientes del sabor Para el Plague y el Papirri Para el Nene en Sombra Mercho Cerrucho Todos los inquietos del sabor La Pobosa La Plaga Con el más sabroso Un miglazo para la banda Inquietos del sabor Y la Plaga Miguel Martínez Vamos a bailar Escúchalo No quiero chale Limón y papaya Son los malditos son amigos Anuncia su llegada El Cucucucumbia Vamos a bailar Los famosos muñecos De la primera De la cinco La ciudad De los papis Vladimir Rodiver Siempre aquí con Miguel Zamoray te lo pide El famoso Vladimir Miguel Martínez Dice que chulada Que chulada Siempre con el Miguel En el dedo El señor de los éxitos Para la estación Más de la bella Francia Al estación Con Navarro Mentona El Canelo El Micha Para Púas Bocas Zamora Sorbi Para Carlos De Cuauquemo Siempre con el Miguel Miguel Martínez El Ojo Venga para Axel Mr. Vato Debe Buenos días Estamos llenando el compacto número uno Y con eso cerramos El más sabroso Nos vemos el sábado San Miguel Flex Y en Texcoco Estado de México Y el domingo En la tierra De mi compadre Guayabas Y el cubané En la delegación de Iztapalapa Santa Cruz Belleguero Ayer nos vemos El domingo El más sabroso Dice la muerte Nos sigue La amiga Que nos cuida Malditos likes Para Characín Para el rebelde China El Rábano Pocho De Zagatel Corroso Y Moni Miguel Martínez Venga Esa Para el core Y el bombero Y los parientes Pobres De la marina Se siente así Hay el amor Ay, 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 ay Gracias mi equipo Con placer mi Rola Hay el amor Siempre contigo El famoso Platin Pim Y los muñecos De la primera Siempre mis chaparritos Seguidores El más sabroso El Platin El Rodi El más sabroso Malditos pochos Sacatel Vale corbatas Su gran amor Fleta La hermosa jazz Venga para el cuco Y el dumbo Todos los ingobernables Y su copadre Pantera Chúpense El más sabroso Para el Omar Y el pa' tres Venga Se va Hay el amor ¿Qué Rola Para ustedes señores Un éxito Samuel y Conguelo El audio La música Y el sabor ¿Qué? ¡Wei, wei, 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 wei! Amigos